Y bueno gente, acaba de bajarse Parodistas Chains con su parodia a la película Tierra de Osos. Así que nos vamos al escenario. Adelante Gonzalo, cerra esta tercera etapa con Murga mano a mano. Fernando Duque, Memo, Camilo Bella, Arriba los Corales, Camilo Bella, puesta en escena Juan Manuel Pereira y Murga, nombre del espectáculo Una Noche Encuentada, maquillaje Daniel Carucha Jiménez y Karina Barbé, peinados Jessica Martínez y Yafin Martínez, coordinación general María Cardoce y Claudia Guille, director responsable Barco Pocholo de Los Ángeles, localidades de ensayo Ateneo del Cerro y Club de Penca Villa del Cerro. Ahora sí, todo listo, todo pronto para presentar a Murga. ¡Vamos a mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con el recuerdo de la última pasada que todavía está sonando en el tablón la mano a mano te saluda bocadeada y siempre está con tu cariño y tu calor es imposible explicar lo que se extiende poder subirnos al tablado otra vez Llegó la hora de gritarle al mundo entero yo soy murguero desde el perro hasta el un pie ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? No hay cúpulas de teatro de verano, que hay un pecado. ¿Hársel y Lettel? Presente. Me imagino que no hay cabos ni a ver más por el camino. No, tranqui, andamos con GPS. ¿La Bruja? Presente. ¿Ompleo, jalante y espantapájaros? Presente. Bueno, ¿estamos todos? No, estamos todos. ¿Estamos todos? No, haz un colo como quieras. ¡La situación! ¡La situación! ¡Cuidado que aquí le mirad donde la porés! Parece que es fácil, pero en realidad no lo es. ¿Qué haces? ¡Un cálculo! ¡Invente el uso que cambia la situación! No, no, no. ¿Y allá el cálculo? Puede confundir el mensaje al receptor. ¿Cómo se fue? ¡Cálculo! Una pata de cosas serias. Desde el 5 a 1 se lo enseña. Un conocimiento dramático. Hay que saber bien con qué acentuar. Un campo de jeje entonces al sáltico. Que sabe que el crítico es su principal función. Si se hace canto a lo seguro un crítico. Y se está cantando un crítico sin más razón. A las palabras hay que acentuarla. Para que así se entienda y habla. No todo vale ni lo que podrá. Hay que saber bien dónde acentuar. Deberiano, ¿qué quieres decir? Que la situación es importante para las palabras y para la situación. ¿Cómo es para las situaciones? Claro. ¿Qué es más importante para vos? ¿Que te hagas ya bien a la escuela o que te hagas ya bien con la burga? Sí, con la burga. ¿Ves? Estás acentando mal las cosas. Primero te tienes que ir bien con la burga, para después ir a la escuela y seguir aprendiendo. Entiendo. Entonces yo propongo a todos hacer un salpicón. Que acentúe las cosas realmente importantes. Ya comienza el salpicón. Y indicó a los dos. Hay que ver bien qué situación. Cerece acentuación. El rico es ir a marconar, comer papitas con chera, con la mesa con la corra, que unera y todo en tierra. El bol se tarda un minuto y te hace mala la pasta. Es más rico es saludable lo que cocinan en casa. Un pausa en Instagram para que otros lo vean. Buscamos la aprobación de lo que se ve por fuera. Por más fotos que su amor, todos gancheros y hermosos. No olviden que lo esencial. Es invisible a los ojos. Sígueme la presa. El rico es un salpicón. El rico es un salpicón. Hay que ver bien qué situación. Cerece acentuación. Reírme con los demás. Es lo más lindo en la vida. Reírme siempre con otros. Pues eso sana herida. Si no es verdad. No es un salpicón. No es un salpicón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias por los aplausos que me gustaron oídos. Esto fue nuestro encuentro evaluatorio para este carnaval con nuestro espectáculo titulado Una noche en cuenta. Si les gustó y quieren saber cómo termina, los invitamos a vernos en diciembre en el plato de verano. ¡Feliz carnaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, gente, se nos acabó el tiempo, se nos fue otra tremenda etapa acá en el Amfiteatro Canario Luna, En el encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2024-2025 Nos reencontramos en el día de la cuarta Etapa que es día lunes, mañana Con otra tremenda etapa De tres conjuntos en la noche De mañana, así que Nos reencontramos, gente, que descansen Muy buenas noches y los espero Sigan suscribiéndose a mi canal Que sigo aumentando De suscriptores, así que suscríbanse A mi canal de YouTube, Shavani Cartategui Para que sepan más del carnaval De las promesas, así que nos vemos, gente Mañana, la cuarta etapa Acá en el anfitriato Canario Luna Que descansen, chau chau